Hay una diferencia de categorías, es evidente, y más con un equipo como el Atleti Bilbao, pero que sí, no es tampoco poner, pero son al triunfo del rayo, pero que sí que el equipo está un poco cansado de dos partidos seguidos, hay por gol del rayo. Todo Azcona, ¿eh? Bien. Entre tres. Bueno, pues es un acierto del que ha dado el balón. Entre jugadores de una gran experiencia, o puede ser Sánchez Candil, Juanito, el propio Férez, y gente joven que viene, ahí está el segundo tante. Sí, pues... ¿Salió Canales? ¿Dónde salió Canales, Pelines? No, yo creo que hay que darle el mérito al delantero, que fue muy difícil.